Mañana volvemos Yo pensaba con lo de hoy ¿Fueron a trabajar hoy? ¿Sí? ¿Mañana tienes que ir a trabajar? ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Ellos no! ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡Verdiendo el trabajo! 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 Estoy llenando la copa Para ese final Sin piedad Como una daga Tu silencio muerde la carne De mi vanidad Si tus labios están secos Por el aire se dan sal ¡Verdiendo el trabajo! ¡Verdiendo el trabajo! ¡Verdiendo el trabajo! Y a vos, toda la piel, estoy llegando la copa de la vanidad. A donde quiera que vayas, como a una sola alzaré, siempre fiel, calcita con tu cuerpo, entregándote en aquel juego que sabe lucerte. Me quiero estar así, muriéndote, armando el perfume de tu piel, estoy llegando la copa de la vanidad. La luz acima tus ojos, a través del cristal, a pieza. Conociéndote, dejándote, dejándote, dejándote en mi vida, en mi vida. Me quiero estar así, muriéndote, armando el perfume de tu piel. De tu piel, estoy llegando la copa de la vanidad.